Con la firma del convenio interinstitucional con el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Catamayo, hemos dado inicio a las actividades de mejoramiento de las calles e instalaciones de redes de agua potable y alcantarillado sanitario de la urbanización Miravalle. La contraparte de este convenio son los trabajos de obra básica para la parte alta de Trapichillo, con el objetivo de apoyar al desarrollo urbanístico de la ciudad. Así es, las obras avanzan siempre y cuando se trabaja en conjunto con la Alcaldía de Catamayo. Gracias a Dios hemos podido llegar a firmar convenios en beneficio de nuestra lotización para todos nuestros socios. Esos beneficios se dan entre el mejoramiento que se hizo en nuestra lotización de lo que es el material de mejoramiento que se lo sacó de la vía Chichaca y la apuesta que estamos haciendo en este momento, la entrada de base ya para nuestra acción para llegar al asaltado. En este convenio se ha beneficiado también a gran parte de la gente de Trapichillo Alto con la elaboración de lo que son los pozos de alcantarillado sanitario, beneficiando a más de 200 familias en este sector en la parte alta. Y concluye este convenio con la entrega de base para nuestra lotización. Al establecer estos convenios interinstitucionales ganamos todos. Por una parte los socios de la lotización Miravalle cuentan con el material que les permite avanzar con sus trabajos de regeneración urbana y la contraparte beneficia directo a quienes hacen el barrio Trapichillo en donde se localiza esta urbanización. Se ha hecho un conjunto, se ha trabajado en iguales condiciones con el municipio, colaborando con la maquinaria nuestra a trabajos que se han hecho en el municipio en temporadas cuando el municipio no contaba con la maquinaria y también apoyando con el tema de lo que son volquetas para el aslao de algunas vías de Trapichillo. O sea, se está haciendo un trabajo en conjunto y esperemos que este año se logre finalizar estos convenios. Ya estamos en la fase final de los convenios, nos falta solo terminar lo que son las cometidas de agua potable que ya las estamos terminando, no se colocaban, faltaban unas válvulas de presión que ya nos llegaron. Esta semana se va a comenzar ya a hacer todo lo que es la parte baja de la lotización, lo que es Trapichillo Alto, a poner las primeras cometidas de agua potable con tubería PDC. 638 familias se benefician de esta lotización y más de 200 familias en el barrio Trapichillo. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.